Música No te dores, no te dores Si te dores, no te dores O little camp is born In my bad mind And I take toöllin In my bad, in my bad mind ¡Gracias! 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 No se van a acordar de Papo Blue, de Rift, de toda la merza que había ahí en esa época, ¡qué grande, loco! Hablando de esa época, nosotros recién veníamos hablando un poquito de cómo llegó cada uno al rock y, bueno, vos que sos un tipo más grande que nosotros... La experiencia... ¿Cómo llegaste al rock? ¿En qué época? Uy, me tengo que remontar a la época del 73, cuando estaban los festivales de barro, de la revista Pelo, en que estaba Almendra con Spinetta, Akelarre... Papo Blues, después estaba Billy Bon y La Pesada del Rock and Roll. ¿Cómo eran? ¿A dónde eran esos recitales? ¿Te acordabas? Eran en el velódromo, creo que en el velódromo ahí de los bosques de Palermo. Era Rock and Roll al full, verano, calor, los músicos en remera, las minitas en bola. Mirá, era un quilombo, era hermoso esa época. Qué lindo. ¿Qué look tenía Cedro en el 73? Llevaba pantalón y el pelo largo. Cuando tenía pelo, usaba pelo largo, pantalones de jean ajustados, remeritas bien escandalosas, bien coloridas, bien con sangre, bien fervorizantes. Che, llegó ya, buenas noches ya. Buenas noches, de casa, de casa. Estaba un poquito averiado de liga de ayer y hablé con el amigo Gaby y te mandó un saludo también. Que la mina andaba medio averiado y dije, bueno, nada, vamos para allá. ¿Qué pasa, loco? Viene el infierno y se achacan todos los viejos, ¿qué pasa? Sí, algo así, ¿no? Vos, Charlie, para seguir la línea del primer contacto con el rock. ¿Cómo fue? Igual, Evo, contaste hasta ahí nomás, de la patata grandecita. No, sí, después vino la época de Pescado Rabioso, que hacía los recitales. Antes, antes, o sea, tú la primera vez que escuchaste algo de rock. La primera vez fue alucinando a Yes. O sea, los primeros discos de Yes, este creo que era Relyer, Yes to the Ice, Close to the Ice, este, bueno, y toda esa Yes, Yes, Yes. ¿Cómo escuchaste? ¿Cómo llegó el material ese? Alucinante, alucinante, porque venía, esos materiales eran importados y venían de Estados Unidos, mayormente. Los traían gente que realmente que viajaba y que tenía acceso a ese tipo de material. Yo lo que tenía el privilegio era de estar en esas casas escuchando esos discos. O sea, flasheaba, alucinaba, realmente era... No, no había forma de hacer una copia de eso, no. En aquel entonces no, porque eran longplay, o sea, no existían máquinas para copiar longplay. Después vinieron los cassettes, entonces ahí se empezó a copiar. Pero eso ya mucho después. ¿Lo escuchabas ahí en disquerías? ¿Los vinilos? No, los vinilos siempre los escuché en casas de amigos. Los amigos, ahí va. Realmente, amigos que estaban en muy buena posición. Disculpe, sorry, chicos. Estuve en una época concheta de mi vida, en el cual estuve por los barrios de Belgrano. Ahí recolecté mucha cantidad de amigos. Yo, básicamente, yo nací en el Bajo Belgrano, cerca de... No voy a decir de la cárcel de Curzonita, porque estaba un poco más lejos. Pero cerca de los bosques de Palermo, estaba la escuela Granaderos de San Martín, donde cursé la primaria. Y, bueno, en todo ese barrio que se movía gente muy cool, muy buena onda, nos pasaba mucha información. Antes se salía más, se comunicaba más la gente. Vos te conectabas con el de dos cuadras allá, el de cinco cuadras para allá. Ibas a las casas. Salíamos de noche a los boliches. Íbamos a chupar, íbamos a bailar. La plaza, tomar birra, la plaza. ¿La plaza? La plaza. Mirá. Llevaba en Barranca de Belgrano. Sí, sí. Y ahí estaba la gente del rock en Barrancas. Y te juntabas ahí. Había recitales después, en verano, en Barranca. Era muy copado también, que se iba. Realmente, uno pasaba una muy buena noche, mayormente los sábados, que uno tomaba cerveza y comía las pizzerías de Barranca de Belgrano, ahí cerca de la estación. Pizza de verdad. Sí, sí, sí. De esas bien grasosas. Nada light. Charlie, primer contacto, no llenar recitales. Después vamos a hablar de recitales. Primer contacto fuerte con el rock. Tener la suerte de ser uno de los poquitos que íbamos al Palomar, con Luca Brodan, conocerlo al pelado, e ir al galpón y seguir el agite del rock con ellos, cuando no era sumo lo que hoy es el mito de sumo. Cuando era la banda que íbamos a La Plata con los Alargue, los amigos, como cualquier banda amiga de las que vienen acá y la que lucha en su lugar, ir ahí, dame de cuenta que venía por ese lado, vivía en Olivos, por ahí el perfil de mis amigos era más para ir a bailar a Sanse, o más a Estarla y otros lados, y de golpe nada. A mí me cabía más el rock and roll, y al conocer este tipo de ambiente y de gente, siempre agitando por ese lado. Y de ahí, siempre en el rock. Más en el rock el reggae, ¿no? En tus últimos años más en el reggae porque clandestina, pero siempre más relacionado al rock. Y ahora, volviendo al tema reggae, no estuviste presente cuando estábamos hablando del fin de semana, y sabemos que Charlie Clandestino es uno que tiene sus fin de semana bien moviditos, así que hacemos un paréntesis en el rock y le damos paso al reggae. El reggae estuvo el viernes, hubo una clandestina privada en el Salón Purredón, que tuvimos al amigo Michael de Capanga, pasando música, en otra faceta del amigo Michael. Tenemos una comunicación, vamos a hacer otro paréntesis dentro del paréntesis, porque tenemos un amigo en línea. Buenas noches a ver, gente. Hola, muchachos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Chambi, te saluda, gente buenas, acá estamos con los chicos en el programa, ¿cómo va eso? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Ensayando para la trastienda? Sí, sí, estamos ensayando. ¿Cómo se viene eso? ¿Qué están preparando en lo especial, además de la presentación del disco? Va a ser una lista más bien relacionada con el último disco, ¿no? Vamos a tocar toda la semana el último disco y algunos clásicos de la banda. Bueno, Peti, ¿y cómo viene este disco nuevo? ¿Cómo los trata? Bien, estamos muy contentos con cómo quedó y cómo lo aceptó la gente. La sorpresa de que esté rotando un par de temas bastante en las radios. Entonces, para nosotros la verdad que es un disco que tiene como un cambio dentro de la banda y está bueno. Muchos amigos, ¿no, Peti, en el disco? ¿Cómo, perdón? ¿Muchos amigos han participado en el disco? En el disco, ¿sí participaron? Sí. Sí, participó Eugene Gray, el guitarrista de Wagner Speer. Ahí va. En el primer tema, en donde grisó el sol y los teclados de Germán Álvarez, que es el tecladista actual de Todos los Muertos, pero tocó en Lumumba y en otras grandes bandas también. Sí, bien. Sí. Bien. Y ahora para el show este de Trastienda, ¿tienen invitados? A ver sorpresas. Sí, sí va a haber invitados, no sé si en las dos funciones, porque muchos de los invitados tienen otras bandas y tocan también ese día, así que vamos a ver cómo repartimos los invitados, pero sí va a haber invitados de bandas a mí. Justamente, tienen dos funciones, ¿no? El sábado. Temprano a las 21 horas para menores y 23.30 para mayores. ¿Hay alguna diferencia entre uno y otro o no, no? ¿O sí? No, el show va a ser exactamente el mismo. Ah, bueno. Salvo, bueno, yo te digo, algún invitado que no pueda hacer una segunda función o discurso. Bueno, estaremos en la primera, entonces. Sí, vamos a estar en la primera. Y también te queremos preguntar cómo fue la realización del video, ahí que tienen varios invitados. Está Hugo Lobo, está Fidel, está Mariano. Se divirtieron, imagino. El video es la idea de un amigo que quiso transmitir un poco de alegría, le escuchó el tema, le gustó, a él le transmitió eso y bueno, quiso reflejarlo en el video. Hicimos una sesión de servicio en el barrio de Coglan, que fue medio caótico porque bueno, la sesión de servicio seguía funcionando mientras estábamos. Así que imaginate nosotros bailando y cantando y gente cargando gas, nada que ver. No se vio igual en el video, el video está perfecto. Viste, no se vio. No, no se vio. Y después fue una idea mía, ahí que surgió la misma manera que estábamos grabando, de llamar a Hugo, a Marian, a Fidel Nadal, a Guillermo Boneto, a Luis Alfa, a Lika. Y bueno, se ocuparon Fidel, Hugo y Marian, los otros chicos estaban de viaje todos, así que no pudieron... ¡Gracias! ¡Gracias!